A ver que se va. Hola chicos, quiero participar por las entradas. Soy Carla, mis tres últimas son 235. Hola, para participar por los churros. Por los churros no, chocolate con churros la hora. Hola, la entrada. Hola, los churros, los churros. 303. Bueno. Se ganó la entrada. Hola chicos, buen día. Queremos entradas para los peques. María 396. Eso es muy importante que lo tengan presente lo que les voy a decir ahora. Es para la función de hoy a las 15 horas en el Teatro Sarmiento. Así que ya se escapan para el canal a buscar las entradas. Exactamente. Tienen tiempo hasta las 14 horas para retirarlas por aquí por Telesol. Se acercan, las buscan porque es para la función de hoy. Ahí están, tres entradas para que puedan disfrutar de estas dos obras continuadas que están en la programación del Teatro Sarmiento. Buenísimo. Germán, se lo ve volando. Mañana, ¿qué hacemos? Mañana, mañana descanso. Mañana, Día de la Patria. Mañana asado. ¿Qué me venís con descanso? Bueno, no, no. Descanso de lo laboral. No vengas a hacerte que no prometiste nada. Mañana locro o asado. No asado. ¿A qué hora es el asado, dice el Dire? El asado al mediodía. Al mediodía. Como a las 2 y media ya hay que ir a lo de Shondino. Listo, listo. Vamos preparando todo. Sacaste una invitación, sí que te invitan. Viste cómo el director sacó la invitación para todo el equipo. Exactamente. El Dire sacó la invitación. Bueno. Nosotros ponemos el lugar, el Dire pone la carne. Así que están todos invitados. El Dire anduvo por Europa, ¿viste? Raca, olvidate. Vos vas a esperar que el Dire lleve la carne. Oye, yo confío en él. ¿Hago mal? No sé. Oso, busco al... Mirá, no, no, no. Se quedó, lo dejamos muerto. Pip, 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 pip. Hola, hola. No funciona. Bueno, mañana feriado, mañana Día de la Patria. Aprovechar, recordar obviamente a nuestros patriotas esta fecha tan importante. Y ¿sabés qué? También aprovecharlo, disfrutarlo en familia. Y acordémonos todos de las redes sociales. ¿Qué pasó con el feriado Puente? Ah, no era así, ¿no? No. Hashtag feriado Puente que olvidate. Y recordar que está el partido a las 21 horas. Exactamente. Todos a la selección aquí en nuestra casa en TeleSol. Nos vamos, Germán. Nos vamos, nos vemos pasado mañana. Se quedan aquí en Canal 5 TeleSol, el canal de la Copa América, el canal de los campeones. El canal que tiene la mejor información, el mejor contenido, pero sobre todo la mejor de las buenas ondas. Mirá lo que te dejo acá también. Tenemos el único tincho este año en San Juan. Tomás, timchín. Nos vemos. Nos vemos. El miércoles, a las 10, porque nosotros somos... Inquietos, en la TV. Chau, chau. Esta barra, miércoles, a las 10, porque nosotros somos... No, 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 no. No, 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 no.